Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si curé contigo, olvidarte nunca, otras primaveras habrán de mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si curé contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, en algún momentito de tu vida sola, te decidieras a regresar espiritualmente conmigo, pero por seguro, allí estaré, hacia tu peligro. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si curé contigo, olvidarte nunca. Por las primaveras, ábrame mi vida, si tú me soñaras, desnudo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca. Si curé contigo, olvidarte nunca. Y a ti, olvidarte nunca. No nunca. Gracias.